Música Buenas, mi nombre es Solman Alvarado del Departamento de Infocomunicaciones de Copelfaro Ruiz RL. Hoy acá estamos en la Comunidad de Laguna. Por acá se hizo la construcción de la ampliación del proyecto JIPON que ya veníamos desarrollando desde el Distrito de Sarcero Centro. La ampliación acá en Laguna corresponde del sector de la Panadería Lázar Sereña, Rancho Ceci, hacia el sector sur de lo que comprende la Plaza de Laguna y el Templo Católico. Esta ampliación de la red JIPON consiste en la red de fibra óptica hasta la casa para la prestación de los servicios de Internet de alta velocidad. Entonces todos los vecinos que están alrededor de la cobertura de la actual ampliación puede solicitar sus servicios o que se trasladen sus servicios de cable móvil al servicio de Internet por fibra óptica. Con ello, podrá acceder a mayor ancho de banda, mayor estabilidad y una mejor experiencia a la hora de navegar por Internet. Para el siguiente año, año 2022, estaremos realizando algunas ampliaciones para el sector norte de Laguna para que los asociados también puedan tener el acceso a los servicios de fibra óptica. Lo invitamos a comunicarse al teléfono 24-639-1000 que nuestro centro de llamadas estará gustoso de atenderle y brindarle toda la información que corresponde para que pueda usted disfrutar de su servicio de fibra óptica.